Bien, muy buenas tardes. Nosotros, la Plataforma de Lucha Campesina, integrada por los diferentes estados del territorio nacional, estamos acá nuevamente haciendo uso de los medios de comunicación alternativos para expresar a través de ustedes un informe, pudiéramos llamarlo así, de toda esa gestión que se ha hecho desde que arrancamos desde Guanare a Pata hacia Caracas el 12 de julio de este año. Después de 58 días, nosotros consideramos pertinente que informemos al pueblo de Venezuela y al movimiento campesino todos esos avances que se han obtenido luego de que el presidente girara instrucciones en relación a siete líneas que tenían como norte la creación de mesas de trabajo para poder ir solucionando los problemas que nos trajo hasta acá, hasta la ciudad capital, de la manera como nos venimos. Como lo habíamos dicho anteriormente y durante toda nuestra marcha, la necesidad de ser escuchada por las múltiples y una eventos suscitándose a nivel nacional como la indolencia, la corrupción, una marcha netamente antiimperialista, pero también para llegar y hacer denuncias muy severas por los actores que están dentro de las instituciones públicas y que han hecho en el movimiento campesino un pesar. Bien, de las siete mesas de trabajo, pues nosotros hemos visto con tristeza como a nuestro camarada presidente, al parecer, no se le ha prestado la atención que merece como el gerente general de nuestra patria. Es doloroso incluso llegar y estar nosotros envueltos en un mar de incertidumbres porque no ha habido esa disposición por parte de los a los que le encomendaron esa tarea de llegar y darnos solución a problemas tan simples. Y digo yo simples porque no todos los problemas marcan grados de dificultad, como por ejemplo los casos de la regulación de la tierra, donde de manera arbitraria fue despojado al campesinado después de haber conquistado la tierra durante el periodo de gobierno cuando nuestro comandante Chávez estaba vivo. Parece ser que nos quieren quitar esa imagen. El legado de nuestro comandante Chávez a algunos les estorba y pretenden llegar y revertir la historia quitándole al campesinado las tierras para producir, olvidándose de que nosotros somos o representamos uno de los eslabones primordiales de la cadena productiva de este país, garante de llevar a las calles y avenidas de las ciudades capitales esos rubros que han hecho posible esa resistencia a la guerra económica. Para eso y para informar en relación al caso, nuestro camarada Alborno va a estar explicándole. Nosotros agradecemos profundamente a ustedes como medios de comunicación, al pueblo de Caracas, a ese calor humano que nos ha tenido acá por estos 58 días. Sin ustedes no hubiese sido nada posible porque precisamente con ustedes nos hemos sentido abrigados y detallitos como lo que nosotros estamos encarando después de 58 días son las cosas que causan malestar y que es necesario que informemos ante la opinión pública para llegar y volver a captar la atención de nuestro máximo líder, el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, que acá a nivel nacional se sienta, pues, que existe un presidente, que el pueblo de Venezuela merece un respeto y que el sector campesino ansía tener victorias prontas. Así que con ustedes, pues, mi camarada y comandante jefe, Alborno Nordeo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por cubrir esta rueda de prensa en la plataforma de lucha campesina que tiene en estos momentos un alto significado. Ahí, cuando ya el día de mañana se van a cumplir cuatro meses del asesinato de los compañeros Jesús León y Guillermo Toledo. Fueron uno de los compañeros que nos dio la iniciativa para salir el día 12 de julio, ¿no? Cuando cumplían dos meses de asesinato. O sea, el día de mañana se están cumpliendo cuatro meses. Y es por eso en estos momentos están dando este reporte. Y para que el pueblo venezolano sienta, pues, que el pueblo campesino, el movimiento campesino, está activo, ¿verdad?, defendiendo la revolución, defendiendo a su presidente Nicolás Maduro y dándole también, cuando se celebra una marcha antiimperialista, pues, ratificando nuestra posición antiimperialista. Desde que partimos de la ciudad de Guanar, marcamos la posición de ser una marcha antiimperialista. Y demostró con hechos de qué talante está hecho el sector campesino. Y es por eso que nos duele en el alma, ¿verdad? Este, tener que estar dando unos reportes quizás negativos, porque a dos meses ya era para que tuviéramos bastante avance en la atención. Pero nosotros lo entendemos. Entonces, nosotros entendemos las faltas y la voluntad política. Cuando no hay voluntad política, lógicamente, del sector, y no voy a decir en este caso que sea del presidente de la República, porque si vemos el video del día 2, analizamos y el presidente tiene unas órdenes bien precisas, y nombró a ciertos, con los compañeros de la Asamblea Nacional Constituyente, en este caso, al compañero y camarada de Jordao Cabello, y a la compañera Delsi, Delsi Rodríguez. Y ellas, lógicamente, nombran un equipo aguas abajo. Y entonces, saquemos las conclusiones de este informe. Ustedes mismos van a sacar las conclusiones por las cuales nosotros, de una u otra manera, decimos que hemos hecho algo quizás que no hemos avanzado, y estamos en un punto que ni siquiera de un 70%, no llegamos ni siquiera a un 10% de avance en lo que se refiere a las metas que nos hemos avanzado, al derecho del propensinado, al derecho a la tierra, en la mesa de tierra, a la mesa de judicialización, a la mesa de sicariato, a la mesa política que nunca se ha avanzado, y a la mesa hasta del mismo Congreso, la creación del mismo Congreso. Entonces, vaya este balance, balance que lo hemos editado en línea, la línea 1, que era revisar, tomando en cuenta el discurso de nuestro presidente el día ese, revisar, solucionar, y regresar las tierras a los campesinos. Si revisamos el discurso de nuestro presidente, la orden que dio ese día, fue algo similar. donde se instaló una mesa en relación con esta demanda, la cual cumple sus primeros 40 días hoy. En la revisión de los casos, lejos de acercarse a una solución estructural, debido a que se generan mecanismos burocráticos, donde se realizan nuevas inspecciones justificadas en el marco de una supuesta solución, donde los técnicos de campo, fiscales y jueces, son recibidos o llegan a los previos con los presuntos dueños, generando vicios en los procedimientos de inspección. Hacemos hincapié en un acompañamiento que dimos nosotros al Estado Hualdo, en el caso de los tramojos, ahí nos dimos cuenta cómo los compañeros que hacen las inspecciones se parcializan sin mucha vergüenza hacia las terratenientes y las tifotitas. Y del campesino lo que queda es la burla. Entonces, esa es nuestra molestia. 15 casos de 120 que presentamos a la comisión de la vicepresidencia, donde la cual la mayoría no se ha avanzado nada. en el caso por portuguesa, agrícola ahí ve, agrícola Yaracuy, el guayabo, por carabobo, palma real, la cumaca, montesacro, por huarico, la pica, los tramojos, las matas, por zulia, la victoria, caño blanco, la bolivariana, por coger, la ponderosa, capibara. no se avanzó en ningún, en ninguno de estos casos. No tenemos avances victoriosos pues hacia el sector campesino. Y entonces vemos también que se ha desatado de parte de los terratenientes y las difundistas en complicidad con los cuerpos de seguridad del Estado una represión hacia el sector campesino. En estos últimos días hemos analizado la represión más brutal hacia el sector campesino. Y es por eso que nos llama a la reflexión y hacemos un llamado a la reflexión a los cuerpos de seguridad a los tribunales de justicia para parar esto. Existe un retardo en la búsqueda de solución y regreso de la tierra a los campesinos lo que trae como consecuencia un ambiente tenso y peligroso ya que desde las instituciones agrarias se promueven a grupos de campesinos distintos a los denunciantes para crear confrontación en los predios. Esto es buscar mover campesinos para otros predios para enfrentar a los campesinos contra campesinos para justificar el avance y el desplazamiento de los campesinos del predio para sacarlos por la fuerza por los mismos campesinos y es igual donde hay obreros enfrentar los obreros contra los campesinos solicitantes de la tierra o que están dentro del tío. Vemos el caso de Agrícola Yaracuy como los trabajadores de la empresa de la Agrícola se introducen al predio denunciados contractores pasan las rastras en las tierras sembradas por los campesinos dañándoles su cultivo de frijol chino. Dos hectáreas de cultivo entonces estamos hablando de algo contradictorio una guerra económica y los latifundistas intertenientes pasándole la rastra al cultivo ¿a qué juega? Algo peligroso próximo año lamentablemente no tendremos comida y no es eso sino enfrentándolo casi a la muerte compañeros maltratados con escardillas golpeados aquí están las pruebas la fotografía de los compañeros que fueron golpeados con escardillas en el trevo compañeros compañeros campesinos en el estado Zulia municipio obispo Ramos de Lora estado negra sur del lago fueron agredidos los campesinos del predio del trevo ahí entre Juley y Mérida también maltratados por los mismos cuerpos de seguridad del estado ¿en beneficio de quién? del terrateniente y el latifundio fundos MISISI este es en el estado Trujillo ataque a miembros del colectivo consejo campesino generalísimo Ezequiel Zamora agreden a una persona de 82 años a una compañera una mujer de 82 años a la busera del colectivo Yulesca Medina luego de haber denunciado al terrateniente Pablo Griseño Sala por los delitos ambientales en la finca rescatada por el INTI en el estado Trujillo la cuchilla en el estado Lara le envenenan todas las las lagunas la laguna de peces que criaban los campesinos en rescate la cuchilla estado Lara después que el terrateniente Héctor Rivero envió desconocidos a envenenar las aguas esto queda impune esto no hay hay un silencio de parte de los cuerpos de seguridad del estado acaban con el frijol acaban con la cría de Cachán entonces nosotros nos preguntamos ¿a qué jugamos? ¿a qué juegan los cuerpos de seguridad y dónde está la mesa con la cual nosotros nos sentamos? ¿dónde está la participación de la mesa? Campesinos en Falcón nueve compañeros son detenidos por reclamar su derecho en el estado Falcón predio la tachuela estado varina represión por parte de policías estadales al rescate campesino la tachuela cinco heridos ranchos tumbados el predio era de un funcionario corrupto de PDVS y fue confiscada por parte de los campesinos que la denunciaron y la la desvalijaron y entraron a rescatarla para producirla también maltratado la fotografía lo dice todo el maltrato brutal la sangre de nuestros hermanos campesinos se tiene conocimiento de que existen más casos de agresiones por parte de presuntos jueves como no quienes ahora cuentan con el apoyo abierto público y notorio de jueces agrarios y de funcionarios del instituto nacional de tierra el paso el caso palo quemado que fue uno de los casos que nos movió a nosotros a movilizar la marcha campesina admirables que perdimos dos compañeros que vinieron en una oportunidad a buscar la protección y regresaron y consiguieron fue la muerte caso de Jesús León y Guillermo Toledo que hoy no tienen respuesta compañero de la escondida compañero que no nos asesinaron como fue el caso de Reyes Parra que cinco minutos después de terminar la cadena fueron asesinados en el fondo de la escondida tuvieron respuesta y porque entonces nosotros nos preguntamos porque no tienen respuesta lo del caso palo quemado no tenemos respuesta del caso palo quemado en la línea dos el plan de sierra tierra por tierra hay una vicepresidencia que el presidente de la república nombró de su oportunidad como representante a la compañera de ese rodrigo ella nombró a dos representantes ahí a la cual uno compañero fue retirado de la mesa por tener parcialización hacia el sector campesino lo demás parcialización diremos nosotros hacia los terratenientes por por la forma en que en que actúa de retardar de dejar poco a poco o sea de congelar los casos la vicepresidencia de la de la república comisionó al almirante pinto como enlace para trabajar en conjunto con la plataforma de lucha campesina la agenda productiva a la cual nosotros de buena fe le pasamos todo lo correspondiente nos metimos en el en el hasta el formato que nos presentaron y se la hicimos tal cual el formato dentro de ella el plan de siembra tierra por tierra se realizaron cuatro reuniones operativas siendo la última reunión el 6 9 del 2018 donde se entregó el plan ajustado a los requerimientos administrativos exigidos por el ministerio de agricultura y tierra nuestro plan de siembra asciende a 50 mil 253 hectáreas de producción de 23 rubros y multiplicación de semillas para el ciclo norte verano y hacemos la acotación el día 5 9 del 2018 se recibe un mensaje del comisionado de la vicepresidencia para el plan de siembra acotando una vez haber terminado con el levantamiento que todo previo bajo algún tipo de conflictividad no puede ser incluido en el plan de siembra ¿cómo es eso? entonces veamos nosotros si podemos compañeros las imágenes que lo dicen por sí solos ¿qué pasó allí? 50 mil 50 mil 250 120 casos 120 casos tener una agenda de trabajo para que haya soluciones definitivas a las problemáticas que ustedes han planteado una agenda de acción completa una agenda de acción de los dos hermanos nos vamos a hablar de la palabra 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 aparte de que no se vamos a cumplir con el primer dirigimiento que es realizar solucionar y regresar la tierra de todos los presentes los presentes los presentes los presentes porque si no queremos valorar estamos que a la fin lo primero primerito primerito en la agenda deben revisarse y solucionarse y regresarse a las tierras de todos los proyectos entregados por el comandante Chávez a los campesinos de manera inmediata y es una orden que estoy dando del plan de cumplimiento nadie debe desobedecer esta orden el coordinamiento está en riesgo con los que nos están planteando el plan de cumplimiento o sea nosotros no vamos a llegar a la inmundación de la realidad perdimos un esfuerzo el primer punto solucionar los problemas en la misma medida que levantamos el plan productivo tierra por tierra de un cargo de esta tarea y le pido el apoyo con todo el poder que tiene a la asamblea nacional constituyente compañero Diosdado Fabio Rondón con el apoyo decidido de la vicepresidenta del Ciroina Rodríguez Gómez los dos los dos miraditos con los compañeros que venimos a la mar que levantamos el plan de cierre que buscamos nuestros temas que estamos en vicepresidencia que nos adaptamos al formato del ministerio de la discusión de tierra que es lo que aquí un niño lo dijo él que venía a aprobar con el plan de cierre que venía a aprobar con el plan de cierre no hay una cosa que se debe tener conmigo según yo leo la lógica completa a la instrucción que dio la doctora porque es un tema de lógica si tú entiendes la lógica de las cosas el plan de cierre es un plan de cierre desde tierra por tierra a la tapa pero ahorita estoy segura que el presidente le decimos cuando un plan de cierre tierra por tierra escribió el oficializado dice para decir en la hora lo decimos que el padre no es un problema que el padre no es un problema no es un problema que el padre con el 108 a los 12 que me basaron a otro objeto que hay conflictividad ¿no es un problema que el padre ¿por qué? ¿no es un problema que el padre no es un problema que el padre porque estamos en investigación confirmada con el ministerio público con absolutamente todo y las resultas de esas investigaciones de inspección y todo lo demás no sabemos que va a dar delito pero no lo sé quizás tú sí lo sabes 82 coeos es decir 82 o 83 62 42 54 35 Y 33 tiene ércoles 35 y 35 16 45 36 35 35 45 No, no, no. 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 No, no.